Conmigo, Cristian, bienvenido. Gracias por acompañarme. Gracias, querida Clau. Qué linda presentación la que has hecho. Es un viernes muy especial, de verdad. Así es. Y qué linda tu polera. Por favor, mostremos la polera de Cristian. Está hermosa para el día. Con la música en el alma. Totalmente. Dentro, así en los huesos. Excelente. Y los huesos son los cables, ¿no? De la guitarra. Es muy bonito. Excelente, lindo. Sintetiza este día, ¿no? Lo sintetiza. Gracias por acompañarme, Cristian. Y vas a hacer mesa. ¿Sueles hacer una mesita? Encendemos una vela para... Ya está. Ya está prendidita la vela en mi casa. Entonces, sí. Los bienvenimos. Hacemos como un pequeño altar, así con otras fotos de los que se han ido. Y rezamos, ¿no? Para bienvenirlos. Cantamos. En mi casa cantamos. Qué maravilla. Cantamos. Hay un par de canciones que hacen recuerdo a mi tío Jorge Ugarteche, por ejemplo, mi hermano, mi madre, que ha partido hace unos años. Para mis abuelos. Nos gusta que la música sea la bienvenida, ¿no? Y también la partida después. ¿Recibes a cuántos abuelos? ¿Qué fotos hay? O no, hombres, tal vez. ¿Sabes qué? Mis abuelos, por el lado materno y por el lado paterno, por supuesto, mi abuelo Horacio Ugarteche, que es al que le escribí la segunda estrofa del Píntame Bolivia, cuando hablo de cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral. Esa estrofa es específicamente para mi abuelo, para traerlo a él, porque su último deseo antes de morir fue que lo cremaran y sus cenizas fueran esparcidas sobre el mar boliviano y se ha cumplido eso. Y esa imagen de mi madre así esparciendo las cenizas sobre el mar boliviano es el directo responsable que yo haga esa estrofa de cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral del Píntame. ¡Qué hermoso! Entonces canto el Píntame Bolivia, por supuesto, para bienvenirlo a mi abuelo. Y su esposa, mi abuela Cora, Corazón Lens, que su cumpleaños hubiera sido el 27 de octubre, igual está cerca, entonces mi abuela Berta por la de mi papá, mi abuelo Aníbal por la de mi papá también, Chapaco, mi abuelo Aníbal, entonces una cuequita, no falta una cueca para bienvenir a mi abuelo Chapaco. ¿Tienes a tus cuatro abuelos allá? ¿Queda alguien acá? Ya no, ya han fallecido todos mis abuelos, entonces están del otro lado y hay que bienvenirlos. Pero qué lindo, están en pareja, estoy segura que están allá. ¿Y a quiénes más tienes? Uno, tías, tíos, lastimosamente todas las hermanas de mi madre, hermanas y hermanos han fallecido, entonces hay, como te digo, hay mucha pérdida de mi familia, lastimosamente, pero también nunca ha sido la tristeza absoluta, hay mucha fe, mucha devoción y mucha creencia de que vuelven, de que regresan. Y con la música y con el arte, creo que eso es lo que diferencia de, en mi casa, los recibimos cantando, cantando cuecas, cantando bailecitos, cantando mis composiciones, que hablan acerca de ellos. Hay una canción que se llama La Casa Vieja, que he escrito una composición mía, que habla acerca de eso, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, dale. La gente dice, ¿cuál será La Casa Vieja? A ver, así es, es de La Casa Vieja. La Casa Vieja, con sus jardines y sus veredas. El patio con gente, la ternura de mi abuela. El guindal hirviente, de fruta en primavera. Y los ríos de sol sobre los techos y azotea. En la cocina mi madre, preparando la comida. Y en los pasillos la sombra de mi abuelo, aún camina. Mi hermana en su cuarto, soñando poesías. Y mi padre con la siesta, y en la mano una biblia. En La Casa Vieja, La Casa Vieja. Te está esperando, donde el recuerdo se queda. Pedacito de La Casa Vieja. Hermoso. Y me acuerdo de tu mamá, he ido a verte al café, a este café en Obrajes, al que ya los hemos invitado. La Rayuela. La Rayuela, donde Cristian se refugia también. Digo, se refugia porque lo siento a gusto, en calor, con la gente de Rayuela, con los que van a escuchar música, pero también con tus amigos, amigas, con tu mamá, que se anima a tomar el micrófono y cantar. Y ahí uno se da cuenta de que tu cuna ha sido hecha con notas musicales. Totalmente, absolutamente. Mis padres musicales, voy a hablar por cerca de mis padres musicales. Mi madre, por supuesto. Silvio Rodríguez, mi padre musical. Se lo he podido decir a 100 personas, cosa que es una maravilla. Uno de los recuerdos más hermosos que tengo en mi vida y los puntos más altos en mi carrera musical ha sido el 2013, cuando Silvio nos invita a Negro y Blanco para que le abramos el concierto en el Tahuiche Aguilera. Y más allá de haber cantado en ese escenario, de que Silvio nos estaba escuchando, de que escuchara toda la gente ahí con el Píntame Bolivia, ya mientras lo cantábamos, ha sido después, cuando bajamos al camerino y puedo hacer entrar a mi madre al camerino y presentársela a Silvio, mi madre Bonnie, Bonnie, Silvio Rodríguez, y que se abracen, ¿no? Y esa foto de los tres juntos. ¡Qué maravilloso! Y sentir eso, Clau, para mí ha sido el punto más alto. ¿Tienes esa foto? Está la foto, claro que sí, está en mi perfil de Facebook. Está ahí la foto, ¿no? Entonces, es uno de los momentos más fuertes que ha habido en mi vida musical y personal. Por supuesto, como digo, para Negro y Blanco el haber hecho eso musicalmente ha sido gigantesco, pero personalmente que estén estos dos, mi madre y Silvio, que han sido los directos responsables. Mi madre me ha cunado desde su vientre, cantando canciones de Violeta Parra, cantando a León Gieco, cantando a la Mercedes Sosa, a Silvio Rodríguez, por supuesto, a Serrat, a Aute, a Sabinas y demás. Entonces, yo he crecido con esa música. Y por otro lado, cuando empecé a escribir mis canciones, mi referente más directo, más fuerte fue Silvio. En la poética, en lo ético, en lo estético. Y a través de Silvio, Quisente Feliu, Noel Nicola, Pablo Miranés y toda la nueva troba cubana, ¿no? Que llegaron después, o sea, a través de Silvio Rodríguez. Excelente. Y es un placer que este Piedra, Papel y Tinta sea también un nido y que te sientas a gusto. Esto es Piedra, Papel y Tinta. Estamos en DTV, detrás de La Verdad Televisión, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en Señal Abierta. Estamos en todo el país, gracias a las empresas de cable. Estamos fuera del país, gracias a la señal del satélite Tupac-Catari. Y quienes nos siguen a través de nuestra casa digital en La Razón, la bienvenida también. Estamos con información, con opinión, presentes en redes sociales y estos programas. Ocho de la mañana, La Razón Radio, a las once, Piedra, Papel y Tinta, a las doce, Marcas, Miércoles, Fútbol sin Anestesia. Y cada vez más presentes en las redes sociales. Entonces, suelo presentar la portada, la tienen lista, no la pongan. Hoy no voy a hablar de noticias, porque he dicho que nos vamos a olvidar. Entren a La Razón, ya lo han dicho en la radio, el Piedra, Papel y Tinta pasa de las noticias y se va a acordar de lo esencial. ¡Ay, qué linda foto! ¿Es esa, Cristian? Es esa, ahí está, ahí está, la encontraron la foto. Ahí está mi madre, mira la emoción además de su carita. Porque imagínate, para ella conocer al referente también, porque mi madre, ella escuchó El Unicornio Azul clandestinamente, todavía estábamos en dictadura desde el 80, 81, y captó, dice ella, en una emisora así argentina, porque ella escuchaba, le gustaba grabar las emisoras, uno no podía encontrar los discos, nada en esa época, estaba prohibido. Y escuchó por primera vez El Unicornio y se enamoró de la música de Silvio, de la poética de Silvio. Y luego fui a tratar de conseguir los discos así clandestinos, entre las grabaciones, en cassette, en vinilos, que venían editados, censurados. Entonces, para ella, imagínate la emoción, la emoción de mi madre. Y ahí tener a mi querido maestro Silvio Rodríguez, con el cual ya había compartido años antes, ya había tenido el gusto desde el 2007, unos cuatro, cinco, seis años antes. Y ahí estás con tu cabellote. Y ahí estaba todo. Con melena, con cabello largo. Te va muy bien, así también te va bien, pero te digo que son looks que te quedan genial, ¿ah? Gracias, gracias. Te quedan genial, son etapas también, ¿no? Son etapas, así es. ¿Algún día te volverás a hacer crecer al cabello? No sé, ché, estoy tan cómodo con el cabello corto. Es una comodidad gigantesca. Y no, me siento muy bien así con cabellitos cortos. Te ves muy bien, te ves muy bien. Mira cómo tu mamá ha vivido momentos tan duros de lucha por un país democrático, por poder compartir música sin que haya censura. Y yo digo, es tan difícil, lo digo en estos momentos tan horribles que estamos pasando. Digo que lo único verdaderamente democrático es la muerte, Cristian. Porque esa nos llega a todas, a todos. Y no es algo malo, es lo que nos reúne seguramente en una dimensión mucho más placentera, más humana, más sabia. Y por eso hoy les vamos a abrir la puerta a nuestros seres queridos. Se fue hace poco Isabel Vizcarra. Yo tengo una invitación. Isabel, a través de quienes se han quedado cerca del Café Semilla Juvenil, han invitado a su casa. Miren, es hoy la Casa de la Memoria María Isabel Vizcarra Quesada. Nos ha invitado en este tiempo de todos los santos a recibir a la querida Chabela. Chabela. Esta canción es para Chabelita. Hermosa Guarmi, ojitos de luna. De la patria grande es mi Chabelita. Una luz que crece, mujer libertaria. Un valsecito para Chabelita. Hermosa Guarmi, ojitos de luna. De la patria nuestra es mi Chabelita. Cantuta florida, dignidad de vida. Ay, Chabela. Chabelita. Compañera de los pobres de café, semilla y pan. Ay, Chabela. Chabelita. Es el pueblo que recuerda tu decencia sin igual. Todas las huipanas saludan tu vida. Romero y Guevara, memoria y verdad. Del gran papirri. Hermoso. Tenía el placer de poder cantar esa canción. Lo has cantado con una fuerza impresionante, inolvidable. Hace poco, hace poco. En Nuna, me acuerdo, he estado en esa presentación. Sí, es una composición del papirri que ya puede ser asumida por Christian. Porque las canciones del papirri, sus composiciones, son de él, son para él. Y cuando alguien logra como Ingratitud en voz de Tere Morales, por ejemplo, ya se la puede llevar. O Vero Pérez también. Ya se la puede compartir. Chabelita, ya tienes tu acción en esa canción. Hermosa canción. Bueno, el papirri es otro referente. Vamos a hablar de Silvio, de mi madre. El papirri es un referente musical para mí, por supuesto. Es el primer artista que nos ha abierto el escenario del Teatro Municipal a Negro y Blanco. Gracias a él es que hemos pisado el escenario de Negro y Blanco. Antes de tener disco, antes de hacer otras cosas, el papirri nos ha abierto. Y lo recordaste en el Nuna. Hace poco lo recordaste también en el Teatro Municipal. Eso es muy noble. Es alguien a quien quiero mucho y admiro muchísimo. Y espero que... Estar retirándose brevemente por temas de salud del papirri y de los escenarios. Pero estoy seguro que con la energía y el cariño que le ponemos y a su música también... Va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros. Siempre. Siempre. Es verdad. Y es muy noble. Qué linda que es la gente agradecida. Tu madurez musical que permite también reconocer el valor del papirri. Nos acordaremos un poquito del papirri. Que vuelve el papirri a cantar Chabelita en este día en el que la Chabela nos está visitando. Esta canción es para Chabelita, hermosa Guarmi, ojitos de luna. De la patria grande es mi Chabelita, una mujer que crece, mujer libertaria. Un balsecito para Chabelita, hermosa Guarmi, ojitos de luna. De la patria grande es mi Chabelita, cantuta florida, dignidad de vida. ¡Ay, Chabela! Chabelita, Chabelita, compañera de los pobres, de café, semilla y pan. ¡Ay, Chabela! Chabelita, Chabela, Chabelita es el pueblo que recuerda tu decencia sin igual. Todas las guipalas saludan tu vida, Romero y Guevara, memoria y verdad. La poesía de esa canción es hermosa, es una de mis favoritas, cada vez digo lo mismo con el Papirri, esta es mi favorita, esta es mi favorita. Esa sí es difícil elegir, cuando tienes un grande como él, pasa lo mismo con Pablo Miranés, pasa lo mismo con Silvio Rodríguez, es imposible elegir canciones, de esas que te tocan el alma, ¿con cuál te quedarías? Bueno, ahorita con Chabela, totalmente, está así metida hasta ahí, después la historia de Maribel, siempre me sacude por lo adelantada que era esa canción, no sé por qué te casaste Maribel con ese zorro del alma, Dios mío. Y bueno, también la de, o sea, a la cita, cuando llega la cita, viene enero y ya la canción está dando vuelta ahí detrás de uno, porque resume además esa ternura que tenemos con la cita, Dios mío. Yo creo que a los compositores no les pega tanto sus canciones más pegajosas, yo creo que al Papirri bien le cascaremos, sí, pero de repente él se refugia en otros, a ti seguro, no es mi favorita, mi favorita tú lo sabes, es tesis. Sí, un pedacito, un pedazo de tesis, yo estaba en la católica, terminando con una relación de años, terminando la tesis de grado, se han mezclado las dos cosas, así se ha hecho un chenco en mi cabeza, todo así, imagínate, el Cris de así de 23, 23 añitos, entonces tesis, introducción, tema e hipótesis. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién abrirá tus puertas cuando ingrese la mañana? Avanzando con su paso, arrastrando la esperanza por un nuevo amanecer. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién llevará su escudo cuando ataquen los dragones? Esos que duermen adentro, tan adentro en los amores que no sabes esconder, pie de página. Los dragones, criaturas mitológicas de un tiempo en que tú escribías cuentos, con mis labios, con tu fuego, y que ahora no saben volver, objetivos y marco teórico. ¿Quién? ¿Quién acudirá a tu puerto cuando estalla el firmamento de tormentas de recuerdos, inundando los cimientos de tu alma y tu querer? ¿Quién? ¿Quién visitará a la estrella, a la impaciente, a la lejana, la que hicimos con tu cuerpo y mi cuerpo y la guitarra, esperando anochecer, pie de página? La guitarra, un instrumento de seis puros sentimientos, afinados en silencios, de tu voz callando un verso, y que ahora buscas sin saber, mitad cita de la tesis, porque faltan las conclusiones. Falta el desarrollo y todo, y la bibliografía. Exactamente, exactamente. No hago lío porque la tengo, la tengo completa, la tengo en mi corazón, la tenemos acá en nuestra biblioteca musical. Mi papá me decía, tesis, tesis, hija, me decía, tu tesis, tu tesis. Cuando terminé la universidad y tenía que hacer la tesis, tenía la llamada de mi papá todos los días. Ya sabes, sin prisa, pero sin pausa, la tesis, sin prisa, pero sin pausa. Por eso hoy también le voy a abrir grandes las puertas y ojalá pueda pronto cumplir lo que querían tus seres queridos, que uno logre llevarlos donde ellos quieren. Mi papá dijo, a mí me van a cremar y mis cenizas, menos poético que tu abuelo, dijo, mis cenizas al arco del Estrongues. Ay, qué lindo, pero no es totalmente poético, es sus pasiones, cómo no iba a ser así. Totalmente, va a ir a tapar ese arco. Yo quiero que mis cenizas sean botadas en el lago Titicaca, ese es mi deseo. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Uno, porque toda el agua también se evapora y se va al mar, para unirme con mi abuelo, con la vida misma. Mi tío Jorge igual ha pedido que sus cenizas sean botadas al lago Titicaca y están ahí. Entonces, es unirme también a mi patria, es unirme a su lugar. No creo yo en los cementerios, no me gusta el tema de los cementerios, con todo respeto a los que van y van a estar justamente estos días ofreciendo las cosas a los cementerios. No me gusta el negocio de la muerte. No, es verdad. Pero esa es una discusión aparte. Tal vez por eso, Edgar Arandia, nuestro gran amigo, parte de esta casa, columnista, antropólogo, poeta, pintor, Edgar, a ver si buscamos una fotito de él, lo recibimos hoy también, lo voy a recibir en mi calle impreso, su fotografía sonriente, hoy lo recibo en mi casa y lo recibimos aquí, al lado de tantos amigos y amigas que han estado en esta casa. Edgar Arandia también pidió, me lo dijo su hija Claribel, me dijo, mi papá pidió que lo crememos, que sus cenizas. Yo estaba atenta para ver qué seguía y le digo a Claribel, ¿y dónde va a poner este gran pintor, poeta, tan sabio, dónde van a ir sus cenizas? Y Claribel me mira y me dice, no ha sido específico sobre eso. Me encantó, pero ahí está, no ha sido específico, Edgar, pero de que somos ceniza y seremos ceniza. Polvo de estrellas, al fin y al cabo. Así es. Solo ceniza, polvo de estrellas, parte del universo. Así es. Christian, ¿dónde te vas a presentar? La gente que quiere escucharte. A ver, estamos haciendo desde hace ya dos años con Marco Lavallero, un cantautor cocheambino, un especial que ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Te llevas bien con él, ha estado acá. Me llevo muy bien, hay una química hermosa, hay diferencia entre los dos, tanto en estilo, en voz, pero que se complementan muy bonito. Y se han complementado también en nuestros gustos musicales, porque yo soy bien silviano, me encantan los silviosos, por las razones que han estado viendo la gente. Y Marco, a su vez, por las canciones de Joa Manuel Serrat. Entonces, él me llamó hace dos años y me dijo, Cris, estoy viendo que estás en una pausa con negro y blanco y estás haciendo tus conciertos, además mezclando con canciones de Silvio. Yo hago lo mismo con Serrat. ¿Por qué no mezclamos las dos cosas y nos presentamos juntos? Maravilloso, me pareció una idea fantástica. Y de ahí nació el proyecto Entre Silvio y Serrat. Es el homenaje de dos cantautores bolivianos, para estos cantautores iberoamericanos, donde no dejamos de hacer nuestras canciones. Eso es, creo, lo que es principal, totalmente distinto a cualquier otro tributo o cosas así, que pueden cantar un montón de música de los otros y no hacen ni una sola canción de ellos. Nosotros no. Hacemos nuestras composiciones entremezcladas con la música de Silvio Rodríguez y de Joa Manuel Serrat. Y mostrando las influencias. Digamos, yo estoy cantando un... Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un marco sin que sea sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca. Y Playa Girón. Y Playa Girón de Silvio Rodríguez, extraordinaria canción. Y le engancho con una canción mía, que se llama Para Encontrarte, que el inicio es influencia absoluta de Silvio. Allí voy, seguro de esta vez seducirte el corazón, cruzando los jardines donde se humedeció. La flor, la más celosa de las flores, la que cuando pasaste se enojó, por ser tú la favorita, la más buscada visión. Esa es mía, se llama Para Encontrarte. Pero al instante se reconoce... Lazos familiares. Claro, la unión con la música de Silvio. A mí no tengo ningún problema en reconocerlo. No te avergüenzan sus polleras. Para nada, porque tenemos mis influencias de Papiris, Violeta Esparra, Silvio Rodríguez, Sabias Nuevas, son parte mía. Sin un Sabia Nueva, sin un César Junaro, no podría haber un Píntame Bolivia. Pero además, César Junaro también tuvo sus influencias, Mozart también tuvo sus influencias. Así es, somos producto de algo. Ahora, a partir de eso, ¿qué contribuyes tú poéticamente, musicalmente, estilísticamente? Y es lo que tú evolucionas y lo que le agregas a esta cosa. Volviendo a lo del concierto, vamos a estar este 8 y 9 de noviembre, 8 y 9 de noviembre, con Marco La Ballena, haciendo entre Silvio y Serrat, a las 8 de la noche, en un espacio muy bonito, que se nos está abriendo aquí en la zona sur de la Ciudad de La Paz, que es el Auditorio de Cofuturo. ¡Qué bien que los bancos estén abriendo estas puertas! Ojalá hicieran realmente todos estos espacios, porque necesitamos los lugares para presentarnos. Entran 100 personas en el auditorio, entonces, por eso, hagan sus reservas. Ahí está el QR, pero también está el teléfono, 69942008. Escriban desde ya para comprar y reservar sus entradas. Es 8 y 9 de noviembre, a las 8 de la noche, en el Auditorio de Banco Ecofuturo, que está en la Avenida Sánchez Bustamante, esquina calle 9 de Calacoto. Bello auditorio, extraordinario sonido, tiene luces. Es un espacio realmente muy bonito. Agradezco más bien a la gente de ahí, de Ecofuturo, que nos está abriendo el espacio, co-auspiciando el concierto, lo cual hace que nos ayude muchísimo. Entonces, 8 y 9, música de Joan Manuel Serrat, de Silvio Rodríguez, mezclada con las composiciones de Cristian Benítez, oyente negro y blanco, y de Marco Lavallero. Ahí está el teléfono, 69942008. Y yo tengo un spot, además, ahí está, gracias, para las entradas de información. Tengo un spot, ¿lo pasamos? Lo pasemos, lo pasemos. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Marcharán las flores, las palomas, esta patria sola no caminará. Tengo que ver, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó el tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Qué bueno por Silvio, por Serrat, por Marco Lavallén, por Cristian Benítez Y sobre todo, qué bueno por los bancos Que los bancos se vuelvan salas de pintura Que los bancos acojan a los artistas Ese día podremos decir que los bancos contribuyen a la solidez de este país Y las universidades deberían hacer lo mismo Tantos auditorios que hay en las universidades privadas Que deberían ser espacios de cultura Como fue en los ochentas, en los setentas Y públicas también Claro, por supuesto, sobre todo las públicas Pero hablo de las privadas porque tienen espacios bellísimos Para el especial que hemos hecho hace poco de Lelutier Que se llama Los amantes de Lelutier La universidad, la UPB, voy a hablar Nos ha prestado su auditorio para los ensayos Y yo decía, pucha, ¿por qué no se hacen conciertos acá? En este auditorio ¿Por qué no se abren las puertas y se convoca a los mismos alumnos? Para que además de estar haciendo, viendo pues de sus tesis Y no sé, pues seminarios y todo eso También se alimenta en su corazón con poesía Con pinturas, con canciones Se tiene que hacer Deberían las políticas de educación Tienen que mejorar y cambiar en ese sentido Educar el alma, educar los sentidos Educar con cultura, con poesía, con arte Va a crear mejores seres humanos No solo ver que tenga los mejores promedios Así de cien sobre cien No, esa es la excelencia La excelencia de un ser humano se ve también En su nivel de sensibilidad y de empatía Y eso es gracias a la cultura y el arte Y la construcción de nuestras identidades Para que estos jóvenes Si es que salen después a hacer una maestría Un posgrado Digan, yo vengo de la tierra de Matilde Casasola Vengo de la tierra de Edgar Arandia Vengo de la tierra de Domínguez De ahí vengo, esa es mi identidad Y contribuyo a eso Bueno, aquí este malvado de Adrián Está escribiendo ¿Ya qué estás escribiendo? Que me quedan tres minutos Está desde ahí, está ¡Qué maldad! Vámonos con una más, Cristina Vamos con una más Hagamos una mezcla chiquitita de una de Silvio y una mía Ya que estábamos con esto Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte Se esconda el trino y la pavura Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agenció Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Píntame amarillo Píntame de verde Píntame de rojo Soy Bolivia y su gente Para ti, abuelo querido Cúbreme de espuma Cúbreme de espuma Báñame de mar Y mira como me hago el perdido litoral Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer Son los niños, son los campos Es lo que hagas tú nacer Si es que crees en mi canto Haz de Bolivia Tú también Y ven a unir conmigo Tu esperanza y tu fe En esta presentación Así que vamos, vamos a reservar Vamos a mostrar una vez más el afiche Y lo vamos a recordar también en nuestra agenda cultural Los días que vengan, Cristian Tengo más, tengo más música Lo voy a dejar para la segunda parte del programa Porque hoy este es un homenaje a la vida Porque es el Día de Muertos Y es un homenaje a la vida A todos los seres queridos que hoy nos visitan Y nos acordamos de que estamos de paso Y que vamos a celebrar este paso por la vida Y vamos a estar siempre presentes Así es, gracias Claudita Muchas gracias por el espacio que siempre nos abres Y bueno, pronto estaré con nuevas Con más información, con más cosas Porque vienen noticias muy bonitas Personales mías musicalmente hablando Qué bueno Acá una semanita nos vemos Qué bueno, porque a mí nadie me habla de noticias bonitas Nadie me da buenas noticias Tienen que ser los creadores Las creadoras quienes nos traigan Las buenas noticias Y ya tenemos que ver más dangeros ¡Gracias!